Jaime, es el último, la última pareja de duelistas que ya están sobre el escenario. ¿Quiénes son, Jaime? Ellas son Carla Costa, que tiene la opción 3, y Millaray Mandiola con la opción 6. Le voy a pedir a Millaray Mandiola que me acompañe al Clan Rojo para ver la presentación. Usted me dirá, ¿de quién, Jaime? Se presenta en rojo. Carla Costa, opción 3, You Lost Me. I am done, smoking gone, we lost it all, the love is gone. And we had magic, and this is project. You couldn't keep your hands to yourself. I feel like my world's been evicted. And somehow you left me mingling dead. And somehow you left me mingling dead. You lost me, now I know you're sorry. And we were sweet, but you just lost when you deceived me. And you're regretting me. And you're regretting me, but it's too late. And how can I ever trust you again? I feel like my world's been evicted. I feel like my world's been evicted. You lost me. Carla Costa, opción 3. Carla Costa, opción 3. Gracias por lo que usted ha hecho en este escenario No se imagina Cuántas personas Niños, niñas Adolescentes, adultos Que están en nuestra sintonía Acompañando el sueño de cada uno de ustedes Muchísimas gracias Carla Cada uno se está apropiando también del sueño de ustedes Y acompaña y queremos darle las gracias Por su sintonía Esta tarde en rojo El color del talento Donde se presenta ¿Quién? A continuación, Jaime Dabañe Se presenta en rojo Millaray Mandiola Opción 6 This Love I was so high I did not recognize The fire burning in her eyes The curse that comes through my mind Whisper goodbye and she's got on a plane Haring to return again But always in my heart Oh, this love has taken its toll on me She said goodbye too many times before And her heart is breaking in front of me And I have no choice Cause I won't say goodbye anymore I try my best to feel her appetite Keep her calling every night So hard to keep her satisfied Keep playing, loving it Keep playing, loving it But just a game Pretend you don't feel the same But never to return again Oh, this love has taken its toll on me She said goodbye too many times before And her heart is breaking in front of me She said goodbye too many times before Oh, this love has taken its toll on me She said goodbye too many times before And her heart is breaking in front of me And I have no choice Cause I won't say goodbye anymore Millaray Mandiola, opción 6 Millaray Mandiola es la opción 6 Si se juega su opción en este duelo de peligro En rojo el color del talento Es momento de evaluación Momento de evaluación en rojo Consuelo ¿Usted está? ¿Sí? ¿Está lista? ¿Necesita más tiempo? ¿Quién perdió? ¿Quién a su juicio perdió este duelo, Consuelo? Las dos presentaron cosas totalmente diferentes Con dos interpretaciones muy distintas Las dos se arriesgaron Carla empezando de espalda También fue una apuesta Lo mismo Millaray cuando se vino para acá Las dos hicieron apuestas Y eso también se agradece Pero creo que hoy Para mí Perdió Millaray Millaray mandió la juicio de Consuelo Schuster ha perdido este duelo Neylas Katinas ¿Quién a su juicio perdió este duelo? Me parecía también bastante parejas las chicas Pero más sólida encontré también Carla Millaray perdió para mí Estas son dos las decisiones del jurado Es definitivo Millaray mandió la esquen Deberá pasar a capilla para bienes de eliminación De todas maneras para cumplir con el rito Maitén ¿Usted a su juicio quién perdió este duelo? Sí están ambas parejas Pero dentro del estilo escénico Que ambas manejan siempre La verdad Esa seguridad escénica Que tiene Millaray Ese encanto Esa posición que siempre mantiene Esa intensidad que tiene Carla También Siento que Carla está muy frontal Siempre no trabaja a todos lados Sino que se queda muy pantada en el medio Pero la verdad En conjunto para mí Quien se va es Quien pierde es Millaray Millaray es decir Es unánime Sí la decisión del jurado En este caso Pasa a capilla Tiene viernes de eliminación El día de mañana Le deseamos suerte Está con André Con Coque Núñez también Felicidades